bienvenidos a esta emocionante aventura en el mundo de las marmotas hoy exploraremos la vida de estas curiosas y sociables criaturas que habitan en las montañas prepárense para conocer sus hábitos su comportamiento y las increíbles adaptaciones que les permiten sobrevivir en entornos alpinos acompáñennos mientras desentrañamos los secretos de las marmotas en lugar de las marmotas son las montañas y praderas alpinas estas adorables criaturas se sienten como pez en el agua en estas alturas donde construyen sus madrigueras y aprovechan los recursos disponibles para sobrevivir adentrémonos en su entorno natural y descubramos cómo se adaptan a la vida en las alturas las marmotas tienen características únicas que las distinguen de otras especies su cuerpo es robusto y están cubiertas por un pelaje denso que las protege del frío extremo además tienen patas cortas pero fuertes perfectas para excavar madrigueras y moverse ágilmente por el terreno montañoso las marmotas son animales sociables que viven en colonias observemos cómo interactúan entre sí emitiendo silbidos característicos para comunicarse y alertar sobre posibles peligros la vida en la colonia implica compartir el espacio buscar alimentos juntas y mantener un sistema de vigilancia constante las marmotas son herbívoras así que se alimentan principalmente de hierbas raíces y brotes tiernos que encuentran en las praderas alpinas con su habilidad para detectar los mejores lugares para pastar aprovechan los periodos de verano para acumular reservas y prepararse para el invierno estos maravillosos animales pasan por un estilo de vida fascinante durante el invierno entran en un periodo de hibernación profunda en sus madrigueras conservando energía mientras el frío cubre las montañas en la primavera emergen y se preparan para reproducirse observemos cómo las crías de marmota crecen y aprenden de sus padres en su entorno alpino es necesario tomar medidas de conservación para preservar la vida de estos maravillosos animales y su hábitat alpino la degradación del medio ambiente y el cambio climático amenazan su supervivencia podemos contribuir apoyando los programas de conservación promoviendo las prácticas sostenibles y educando a otros sobre la importancia de proteger estos ecosistemas únicos y así finalizamos nuestro emocionante viaje al mundo de las marmotas espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre su hábitat su vida en comunidad y su increíble capacidad de adaptación en las montañas recordemos siempre valorar y proteger la diversidad de vida en nuestro planeta hasta la próxima aventura en la naturaleza y no olvides darle un like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y entrarás en una gran experiencia con la naturaleza